Damas y caballeros, damos la bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Presiden la trigésima reunión de embajadores y cónsules de México. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón. El jefe de la oficina de la Presidencia de la República, ingeniero Alfonso Romo Garza. El subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Julián Ventura Valero. El subsecretario para América del Norte, doctor Jesús Seade Curi. El subsecretario para América Latina y el Caribe, licenciado Maximiliano Reyes Zúñiga. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, licenciada Marta Delgado Peralta. Y el representante permanente ante el Sistema de las Naciones Unidas, doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Saludamos a embajadores eméritos y eminentes y a embajadores y cónsules de México acreditados en diferentes partes del mundo, así como a los representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Enseguida hace uso de la palabra el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Cazahubón. Muchas gracias, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, colegas, distinguidas, distinguidos senadores, representantes populares, amigas, amigos, señoras, señores embajadores, cónsules, invitados especiales a esta ceremonia. Prometí ser el más breve de todos. Llevamos ya dos días muy, muy intensos, ya van a ser tres, señor presidente, en el que hemos podido convivir intensamente y actualizarnos, por un lado, de cómo estamos en el mundo y por el otro lado, de cuáles son las prioridades y las dimensiones que le quiere dar el nuevo gobierno a su política exterior y a la presencia de México en el mundo. Hemos conversado y analizado que efectivamente estamos en un mundo en transición hacia un destino todavía por definir, que nos impone nuevos retos. Hemos conversado y reflexionado, dialogado, sobre cómo diseñar una nueva política exterior cuyos contenidos esenciales defiendan eficazmente los derechos de México, sus intereses, sus aspiraciones en ese mundo en transición. Y también hemos compartido lo que usted nos ha señalado, de que le demos a nuestra política exterior una profunda y muy vasta dimensión cultural, que nos hagamos cargo de una promoción y una presencia más agresiva, insistente e incisiva para defender a las y los mexicanos ahí donde se encuentren, especialmente en el norte de América. También hemos conversado de la dificultad que tiene la coexistencia con ideas distintas, con intereses contrapuestos y a veces con tendencias políticas y de pensamiento que no son esencialmente contrarias, porque México es un país, y más lo será en este gobierno, de profundo compromiso con los derechos humanos, con las libertades y con la justicia. Hay mucha experiencia en el servicio exterior mexicano y yo quisiera simplemente cerrar este breve comentario diciendo algo que comentamos desde el primer día. Para quienes estamos en el Servicio Público de México siempre ha sido el servicio exterior un punto de referencia, como servicio civil, como eficaz defensor de los derechos de México en situaciones muy difíciles y como lealtad al país, lealtad a México. Y señor presidente, efectivamente, dentro de seis años se podrá y se dirá que el Servicio Exterior Mexicano bajo su conducción seguirá siendo y dará nuevos motivos para ser orgullo de México. Y aquí tiene usted, frente a usted, a las y los integrantes que van a hacer esa labor, esa tarea que nos hemos propuesto de defender a México y de ser portavoces de lo que su gobierno propone y de la visión mexicana sobre el futuro del mundo. Hay muchas veces razones para ser, no digo pesimista, pero sí preocuparse sobre el futuro del mundo. Y decíamos también el lunes que quizá hace poco tiempo, muy poco, no se pensaba que el gobierno que usted da en cabeza sería posible. Y sin embargo, ya estamos aquí en Palacio Nacional, en un momento histórico, frente a un presidente de la República que va a hacer historia. Y así, también, como se pensaba que quizá no sería factible cambiar una circunstancia difícil, así también vemos que el futuro en el ámbito global, en el ámbito mundial, también puede ser muy distinto y que el punto de partida es la pregunta y si fuese posible algo diferente y si nos comprometemos a construirlo y si aprovechamos experiencia, lealtad a México y aspiraciones como las que aquí están representadas para construirlo, ¿y si lo hacemos? Y así lo hemos resuelto hacer. Y seguramente dentro de seis años se dirá aquella generación en esos seis años hizo su mejor papel, todos y todas las que estamos aquí. Gracias, señor presidente, por recibirnos y gracias a todas y a todos ustedes integrantes del Servicio Exterior de México. Muchas gracias, un orgullo. La presidencia de la República tiene el agrado de informar que esta mañana el señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto por el que se reforman los artículos tercero, cuarto y quinto del diverso por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2017. Mediante este decreto se incorporan a los trabajos de dicho consejo dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como representantes de la academia, la sociedad civil y el sector privado, con el fin de avanzar en la construcción de la sostenibilidad de desarrollo de nuestro país. Hace uso de la palabra la licenciada Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Distinguido señor presidente, distinguidas y distinguidos amigos, cualiteotla, noigniwan, kenyayolotzin, los saludo en la lengua náhuatl, una de las 68 lenguas indígenas de nuestro país. Este año 2019 ha sido decidido por la ONU como el año de las lenguas indígenas y tenemos 68 que proteger y que hablar. Es un gran gusto para mí dirigirme a ustedes para comunicarles que la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene como prioridad aminorar la pobreza y la desigualdad social de todas y todos los mexicanos y establecer políticas públicas que son necesarias para permitir la prosperidad y el bienestar de la sociedad sin comprometer los recursos de las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos. Estas aspiraciones son consonantes con los objetivos de desarrollo sostenible que tienen en el corazón el erradicar la pobreza y concretar sociedades incluyentes que convivan en paz y armonía. A través de su política decididamente multilateralista, México puede promover la visión y los valores de este gobierno en el exterior a través del diálogo, del acuerdo y de la cooperación es posible que podamos mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y mexicanas y en general con nuestras posturas también de la humanidad de manera sostenible y resiliente. En el marco de la reforma de las Naciones Unidas la presidenta de la Asamblea General María Fernanda Espinosa ha establecido siete objetivos y uno de esos es construir unas Naciones Unidas que le sean relevantes a todas las personas. Lo que quieren las Naciones Unidas es aterrizar en la realidad de todas y todos los ciudadanos. Es decir, lo construido colectivamente por las naciones del mundo debe poder traducirse en efectos muy concretos y visibles para todas y todos. La cuarta transformación en su convergencia con los valores que se establecen en esta Agenda 2030 ofrece la oportunidad de trascender el mundo de las ideas y hacer frente a la responsabilidad que todas y todos tenemos de cambiar la realidad de millones de personas. Algunos ejemplos como nosotros queremos traducir esta presencia de las Naciones Unidas en nuestro país han sido primero la solicitud que hemos hecho a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de ofrecer una oportunidad a nosotros para poder formar en su momento a los elementos de la Guardia Nacional. Estamos trabajando, señor presidente, por sus instrucciones y del canciller en hacer un convenio para poder concretar esta formación del Cuerpo de Guardia Nacional en materia de derechos humanos. De igual manera, hemos solicitado a la UNESCO su contribución para que en una medida preventiva y de acompañamiento pueda ayudarnos con sus recomendaciones para poder preservar los valores esenciales que han hecho de siete lugares patrimonio de la humanidad. La ruta del Tren Maya, como ustedes saben, pasa por diferentes zonas, áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, zonas arqueológicas y que en lugar de que nos esperemos a las evaluaciones posteriores, la UNESCO puede acompañarnos desde el principio para poder preservar sus valores y no poder tener en riesgo los valores patrimoniales tanto naturales como culturales que estas siete zonas aportan no solamente a México pero también a todo el mundo. Estas dos son actividades que hemos iniciado recientemente y en donde México comparte este espíritu de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Este espíritu es algo que se comparte con la nueva administración de México. Este decreto que firmó hoy el presidente es muestra de la relevancia y del compromiso que tenemos en la implementación de todos estos objetivos 17 objetivos y por eso agradecemos a la oficina del presidente de la República que encabeza el licenciado Alfonso Romo y también a nuestras misiones en Nueva York la encabezada por el doctor de la Fuente en la ONU y en otras áreas también en Ginebra en Viena en Nairobi en Roma agradecemos a nuestras misiones el apoyo que nos ofrecen para el reporte que tenemos que hacer al mundo de las actividades que realizaremos en este sexenio muchas gracias a todas y todos Enseguida hace uso de la palabra el representante permanente ante el sistema de las Naciones Unidas doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez Con su permiso señor presidente señoras señores los tiempos de transformación que vivimos en México y en el mundo requieren actualizar fortalecer los instrumentos de los que disponemos para avanzar con celeridad en el cumplimiento de nuestros compromisos con la sociedad mexicana y con los de México ante el mundo el caso del decreto que hoy se ha dado a conocer y que es como lo ha dicho ya la subsecretaria de asuntos multilaterales el correspondiente a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible forma parte de ese esfuerzo por renovar actualizar y fortalecer tales instrumentos la agenda 2030 como muchos de ustedes saben representa sin duda una de las aportaciones más trascendentes de la ONU para el mundo producto del trabajo de muchos años y que muestra más allá de sus contenidos que todavía en este planeta es posible alcanzar acuerdos a través del diálogo y de la concertación es el esfuerzo de expertos en diversos temas fundamentales para el desarrollo que han logrado por la sensatez de sus planteamientos el consenso universal destaco porque me parece importante la coincidencia que existe señor presidente entre algunos de los planteamientos que usted ha hecho del gobierno que encabeza para lograr la cuarta transformación de este país y los que contempla la agenda 2030 de la ONU en primer lugar ambos privilegian una perspectiva humanista de las políticas públicas cosa que parecería menor pero en realidad no lo es porque ponen primero y ante todo el bienestar de las personas la atención a sus necesidades más urgentes el respeto a sus derechos y su dignidad el desarrollo pleno de sus potencialidades la justicia para todos y la convivencia pacífica la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible estos son sólo algunos de los objetivos que compartimos desde su gobierno con la agenda de la ONU el humanismo como parte fundamental de las políticas públicas para lograr esos propósitos es necesario no solamente refrendar compromisos de un gobierno es necesario lograr que el Estado en su conjunto se comprometa y participe en estos proyectos por eso el nuevo decreto que usted ha firmado el día de hoy hace más explícita la participación del poder legislativo y también hace más explícita la participación de los gobiernos estatales y municipales también señala con mayor claridad la necesidad que tenemos para avanzar en la consecución de estos objetivos una mayor participación ciudadana del sector privado del sector académico y del sector social por eso me parece que no es casualidad que aquí estén hoy también representados no se trata pues de un simple ritual el nuevo decreto nos permite más bien comprometernos a recuperar el sentido de la ética y de la responsabilidad en el servicio público la política del gobierno mexicano de hoy se rige por la ética de la responsabilidad de la honestidad de la transparencia y de la tolerancia pero habrá de medirse no sólo por la fuerza de sus convicciones sino también y sobre todo por la de sus resultados el decreto que hoy suscribe señor presidente en lo interno abre espacios para una mayor participación ciudadana en la consecución de los objetivos y metas de la agenda en lo externo refrenda la vocación multilateralista de nuestro país y nos compromete a todos a trabajar con esa responsabilidad republicana a la que nos ha convocado para ofrecerle resultados tangibles a nuestra sociedad gracias señor secretario por su liderazgo y su respaldo en esta nueva encomienda que se me ha otorgado gracias también al jefe de la oficina de la presidencia desde donde se dará seguimiento a los compromisos de las diversas dependencias del ejecutivo que hoy reiteramos ante el mundo señor presidente tenga usted la certeza que llevaremos a la ONU los valores de su gobierno los propósitos más claros que han inspirado esta cuarta transformación de México muchas gracias damas y caballeros escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos me da mucho gusto compartir con ustedes este momento participar en este foro en el marco del encuentro anual de embajadores de cónsules que nos representan en los distintos países del mundo me da la verdad mucho gusto que nos acompañen en este acto personalidades de la diplomacia de el sector público de el sector empresarial dirigentes sociales el que estén aquí legisladores voy a mencionar algunos no podría hacerlo con todos por cuestiones de tiempo pero pienso que nos vamos a sentir representados con las menciones que voy a hacer está aquí por ejemplo el diputado porfirio muñoz ledo el diputado mario delgado el senador Héctor Vasconcelos la senadora Beatriz Paredes la senadora Josefina Vázquez Mota el senador Martí Batres el licenciado Miguel Alemán el licenciado Juan Pablo Castañón presidente del consejo coordinador empresarial Alejandro Ramírez presidente del consejo de negocios el empresario Valentín Díez Morodo ya escuchamos al doctor Juan Ramón de la Fuente nuestro representante en la ONU Marta Bárcenas nuestra representante embajadora de México en Estados Unidos y me da mucho gusto presentar al embajador Bernardo Sepúlveda como aquí se ha expresado estamos iniciando un proceso de transformación en nuestro país que denominamos la cuarta transformación de la vida pública de México tomando como antecedente la transformación que significó la independencia la reforma y el movimiento revolucionario de 1910 y esta cuarta transformación tiene el propósito central de erradicar de acabar con la corrupción en nuestro país pensamos y esto es tema de discusión de análisis de debate respetuoso que ese es el principal problema del país que por la corrupción se han producido los grandes y graves problemas de la nación en nuestro tiempo por la corrupción se padece de pobreza de desigualdad y también por la corrupción se produjo la inseguridad y la violencia que estamos padeciendo por eso pensamos que requerimos limpiar de corrupción el país empezando por limpiar de corrupción el gobierno que limpiemos la corrupción de arriba para abajo como se limpian las escaleras y que esto no sólo nos va a permitir liberar fondos para el desarrollo muchos recursos que se van por el caño de la corrupción sino nos va a dar fortaleza política y moral la corrupción hay que combatirla por razones de carácter económico pero también porque se necesita moralizar la vida pública que la autoridad tenga fortaleza por la honestidad que pongamos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno vamos por eso a impulsar mucho el desarrollo sin necesidad de aumentar impuestos o crear impuestos nuevos sin endeudar al país o aumentar el déficit sin incrementos en los precios de los insumos básicos de manera particular que no haya aumentos más allá de la inflación en los energéticos en las gasolinas en el diésel en el gas en la luz ese es el propósito que sin aumentar impuestos sin endeudar al país podamos financiar el desarrollo con austeridad y no permitiendo la corrupción vamos adelante con ese propósito vamos a impulsar mucho proyectos productivos en lo que tiene que ver con la política migratoria la estrategia de fondo es construir cortinas de desarrollo de sur a norte es decir impulsar proyectos productivos para crear empleos de sur a norte y estamos incluyendo también a países hermanos de Centroamérica el ideal el sueño que queremos convertir en realidad es que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas y que la migración sea optativa no obligatoria y esto pensamos lo vamos a lograr con el impulso a las actividades productivas y con el crecimiento económico para la generación de empleos estamos claros que no vamos a poder financiar el desarrollo solo con inversión pública necesitamos de la inversión privada y no solo de la inversión privada nacional requerimos también de una mayor inversión privada del extranjero necesitamos capitales foráneos que vengan a invertir a nuestro país para que ya no tengamos tasas de crecimiento de solo el 2% anual como ha venido sucediendo en los últimos 30 años en tres décadas que podamos crecer cuando menos al doble al 4% anual si esto lo logramos vamos a crear empleos suficientes y va a haber bienestar y va a haber paz y va a haber tranquilidad en el país tenemos por eso que apoyarnos mucho en ustedes nuestros representantes embajadores cónsules en el extranjero que ustedes puedan transmitir en el mundo de que se está llevando a cabo una transformación en México creo que va a ser de mucha utilidad van a ser elementos insumos importantes el que puedan ustedes decir en poco tiempo que hay crecimiento económico en el país que no se permite la corrupción que hemos logrado reducir la incidencia delictiva todo esto les va a servir para la realización de sus labores de el trabajo diplomático es muy importante el que tengamos desarrollo en el país que haya bienestar en el país es muy importante por eso la política interna es lo que le da sustento a la política exterior si resolvemos nuestros problemas y se fortalece México vamos a tener respetabilidad afuera en el extranjero como lo merecemos por formar parte de un gran pueblo de una gran nación yo quiero pedirles que nos ayuden mucho en la información que se va a necesitar transmitir en otros países acerca de estos cambios que nos ayuden mucho también en la promoción económica porque hemos decidido que ya no se tengan oficinas de las dependencias federales en el extranjero que toda la actividad de representación de México en el extranjero la realicen las embajadas y los consulados es de sentido común y también por cuestiones de austeridad lo mejor es que sean las embajadas y los consulados los encargados de la promoción económica la promoción turística lo digo de manera respetuosa no hay aquí en la Ciudad de México y en el país un pro Francia un pro Alemania son las embajadas de esos países los que hacen el trabajo de promoción por eso no vamos a tener ya pro México en 60 ciudades del mundo y lo mismo en lo que corresponde a la promoción turística vamos a utilizar esos fondos pues para financiar el Tren Maya y para que haya desarrollo y esa es la mejor promoción que se puede hacer y con el apoyo de las embajadas de los consulados pues vamos a promover el turismo que no se dificulta mucho porque México es de los países con más fortaleza cultural con más fortaleza en su patrimonio artístico cultural es de los países más bellos del mundo entonces no cuesta mucho trabajo la promoción turística necesitamos también apoyar mucho a nuestros paisanos en el extranjero manera especial apoyar a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos tienen que convertirse en una especie lo subrayo para que no por el formalismo se nos vaya a cuestionar en una especie de procuradurías para la defensa de los migrantes tenemos que apoyar y proteger a nuestros paisanos en el extranjero tenemos que insistir mucho en la cooperación para el desarrollo tenemos que convencer persuadir que lo mejor para enfrentar el fenómeno migratorio es el desarrollo es la creación de empleos no el uso de la fuerza no el uso de medidas coercitivas y en cuanto a política exterior señor ceñirnos a los principios establecidos en el artículo 89 de nuestra constitución tenemos que ser respetuosos de esos principios leo textualmente la autodeterminación de los pueblos la no intervención la solución pacífica de las controversias la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo el respeto la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales relaciones de amistad y de respeto con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo los que están a favor o aceptan las hegemonías piensan o manifiestan que los principios constitucionales de política exterior son anticuados no nosotros consideramos que son principios vigentes eficaces y justos negarlos sería como renunciar a la convicción juarista de que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz frase célebre del discurso del presidente cuando regresó después de estar cuatro años ausentes de ir a un peregrinar defendiendo la república a refugiarse al norte luego del triunfo de la república contra el conservadurismo y la intervención extranjera además insisto son principios que debemos respetar porque están en nuestra constitución amigas y amigos del servicio exterior mexicano embajadores cónsules mujeres y hombres que colaboran en la cancillería ya sea dentro o fuera de México amigas y amigos todos de manera especial a embajadores a cónsules confío en su patriotismo en su desempeño en su compromiso con las mejores causas de México estoy seguro que sabrán estar a la altura de los desafíos que el país se enfrentará en los próximos años y les pido que por favor transmitan a todas y todos sus colaboradores en especial a quienes hacen los consulados sobre ruedas a aquellos que han pasado días sin dormir para evacuar a mexicanos en situaciones de emergencia a los que visitan las cárceles los hospitales los centros de detención a los diplomáticos cónsules que me consta cuidan con afecto a los niños migrantes a los que a diario tienen la tarea triste amarga de repatriar los restos de los mexicanos que han muerto lejos de la patria díganles a todos a todos ellos que el presidente de México les está profundamente agradecido por su decisión dedicación y esfuerzo el presidente de México sabe que contamos con los diplomáticos de carrera del servicio exterior que son un ejemplo a nivel mundial que el presidente de México les pide que sigan siendo un ejemplo para los mexicanos y para los ciudadanos de los países en los que están trabajando amigas y amigos reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes abro un paréntesis para hacerles la confesión de que me siento muy respaldado por Marcelo Ebrard secretario de relaciones exteriores y a todas y a todos les deseo un feliz 2019 extensivo a sus familias y a sus seres queridos muchas gracias aplausos